Tras ser expulsado a Reynosa, México. Y que nosotros creíamos, como él dijo, que cuando él ganara, que no sé qué, qué uso, los huepajas. Y nosotros tocando para que él ganara y para nada. La frustración del hondureño Ángel Ortiz, de 48 años, es la de los miles que han sido expulsados a Reynosa tras confundir la promesa de un sistema inmigratorio más humanitario con una invitación abierta a los Estados Unidos. Por internet, por Facebook, que vimos y todo, uno pasó la voz al otro y el otro al otro y así. Información que no solo motiva la travesía, pero según la hondureña Sara Noemi Palma, mantiene viva la esperanza de que podrán entrar. Esto a pesar de que fue expulsada hace ya más de un mes. La desinformación y propaganda en redes sociales como Facebook, donde los traficantes de personas se conectan con los migrantes y generan falsas expectativas acerca de la travesía y las garantías de que lograrán entrar a Estados Unidos, preocupa a la Organización Internacional para las Migraciones, como lo explicó a la Voz de América, su vocero en México, Alberto Cabezas. Lo que hacemos desde la OIM es tratar de ser muy claros, de conducir a las personas a la información fiable, de pedirle siempre que cuando inician un proceso migratorio lo hagan informados de qué opciones tienen. Y evitar así ser sistemáticamente victimizados, explicó Cabezas. Cuando uno migra y de repente la información falsa que ha recibido le va poniendo en escenarios cada vez más difíciles, su vida puede correr un peligro. Aún así, y mientras la frontera sigue cerrada, volver a su país para Sara simplemente no es una opción. Los marinos nosotros nos quitaron la casa, ellos viven ahí, o sea, ¿cómo vamos a regresar a Honduras nosotros? Es para que nos maten. Celia Mendoza, Voz de América, McAllen, Texas.